Hola mi gente, yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre los mitos médicos que tú ya has escuchado pero vamos a ver si son verdad o mentira. Antes de comenzar este video no te olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que ayuda mucho y de compartir esta información con todo el mundo. No olvides de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Los mitos médicos son de sobras conocidos por todos. Se repiten a lo largo de los años y de seguro que todos hemos escuchado alguno. Pero, ¿tienen realmente alguna base científica? Estos mitos pretenden aletar sobre posibles perjuicios para la salud. ¿Son verdad o no? Se dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Alguien lo había puesto en duda alguna vez? Nos cuentan que el cerebro humano tiene una capacidad muy grande y que es imposible que lleguemos a trabajar con todo. Y sin embargo, es mentira. A través de la realización de alguna serie de escáneres y otras pruebas, se ha demostrado que no existe ninguna área del cerebro que se encuentre inactiva. Muy a pesar de todos los que se consolaban con esta supuesta tesis médica, probablemente sí usamos el total de nuestra capacidad cerebral. ¿Puedes comer algo que se ha caído al suelo si no ha pasado los 5 segundos? La mítica regla de los 5 segundos se ha venido abajo y es que se ha demostrado que ciertas bacterias son capaces de adherirse a los alimentos en esos pocos segundos. La salmonella, por ejemplo, es capaz de sobrevivir en madera, azulejo o alfombras durante semanas. Y se adhiere con facilidad a comida que seca al suelo dependiendo del tipo de alimento, del suelo y de la bacteria. Pero según los estudios por los microbiólogos, al 99% de estas bacterias les basta esos 5 segundos, sobre todo si se trata de un trozo de carne y de un suelo de azulejo. Otro mito es, ¿el pelo y las uñas siguen creciendo después de muerto o después de morir? Algo completamente falso, aunque con una base lógica. Y es que en estas creencias surge a partir de una ilusión óptica producida en los cuerpos muertos. Al morir el cuerpo se deshidrata, la piel se seca y es como si encogiera. Por esto parece que los pelos y las uñas han crecido, pero no es así. Físicamente es imposible. Para que tal crecimiento se requiere de la actividad de un conjunto de hormonas que tras morir no existe. ¿La orina debe ser clara porque si no está es porque estás deshidratado? Muchos supuestos expertos reiteran que el color de la orina puede indicar si estamos o no suficientemente hidratados. La orina debe ser clara, pues si es oscura significa que no bebemos todo el agua que deberíamos. Esto es verdad, pero solo a medias. Es cierto que una orina más oscura puede indicar deshidratación, pero no siempre es así. Ese color más fuerte puede también deberse a un proceso de ósmosis. A mayor cantidad de sustancia disolver en una misma cantidad de orina, es lógico que esta presente un color más fuerte. ¿Un chicle puede quedarse en tu estómago durante años? Quizás este mito, que por supuesto es falso, surgió para evitar que los chicles acabaran siempre en el estómago de los niños. Es cierto que los chicles están hechos de una sustancia bastante difícil de digerir, pero nuestro estómago está preparado para tales contratiempos. Así que lo más probable es que acabemos expulsándolo en una próxima visita a nuestro baño sin ningún problema. ¿Has oído hablar que dicen nunca despiertes a un sonámbulo? Sí es verdad que se recomienda no hacerlo, pero ello se debe a que simplemente a que haciéndolo podemos confundir o incluso asustar a los propios afectados. En ningún caso existe el riesgo de un ataque al corazón o un daño cerebral. Otro mito que escuchamos, comer por la noche engorda. Esta es una creencia muy extendida y en muchas dietas se alerta de ello. Se recomienda no comer a altas horas de la noche por la dificultad para quemar esas calorías, considerando que a esas horas el ritmo de metabolismo es mucho más lento. Sin embargo, según una serie de estudios parece quedar demostrado que el sobrepeso no está relacionado tanto con las horas de comida o con la cantidad de alimentos consumidos. Así que independientemente de la hora, lo importante es que no consumas más calorías de las que vayamos a quemar. ¿La vacuna contra la gripe puede ocasionarme gripe? Yo como médico desmentiría este mito de inmediato y es que algo completamente imposible. Las vacunas se elaboran a partir de virus muerto, por tanto incapaces de transmitir la infección en algunos casos pueden presentarse ciertos síntomas tras la vacunación. Pero no se trata de la gripe, sino de una reacción adversa a la vacuna, algo de lo que suele avisarse con anterioridad a la persona que se va a vacunar. ¿Es cierto que los hombres piensan en sexo cada 7 segundos? Evidentemente es falso, es imposible. Si partimos de hecho de que un hombre permanece despierto 16 horas de media, ¿esto implicaría que piense en sexo una 8000 veces al día? Sí es cierto que los hombres piensan más a menudo en sexo que en las mujeres. Eso sí es cierto, aunque la diferencia no es tan grande como se ha creído tradicionalmente. Según un reciente estudio, el 54% de los hombres aseguran pensar en ello una o varias veces al día, frente al 19% de las mujeres. Otro mito es, levantar mucho peso puede ocasionar una hernia. Levantar un objeto pesado incrementa la presión del abdomen, por lo que no es recomendable en caso de personas que ya padecen o han padecido esta dolencia, esto puede ser que agrave. Sin embargo, no parece haber evidencia de que una hernia pueda ocasionarse sin más por el mero hecho de levantar algo. Pero obviamente tenemos que tener cuidado. Otro mito que siempre se dice es, ¿los hombres con pie grande pueden...? ¿La popular existencia de creencia es que el tamaño de los pies informa también el tamaño del órgano sexual masculino? Es falso. Este mito tiene una raíz científica y es que los genes OPS implican en el desarrollo embrionario, inciden tanto en el crecimiento de los dedos de la mano y pies como el desarrollo del pene. De ahí el establecer una relación entre el pie y el órgano sexual, entre los tamaños de estas. No tiene nada que ver y a pesar de tener un control genético casi similar, unos pies grandes no necesariamente supone un mismo tamaño en otras partes. Ay, ay, ay. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video hablando de algunos mitos o curiosidades que quizás tenías y que siempre has crecido con esos mitos médicos. Has escuchado decir, pero que aquí te hayas resuelto algunas dudas que tú hayas tenido y que te haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.